En el municipio mexiquense de Sinacantepec, llevaron a cabo la Feria del Empleo 2023. Los stands de la feria van a estar aquí instalados para ofrecer sus servicios. De acuerdo con el alcalde Manuel Vilchis Viveros, los ciudadanos tendrán acceso a 20 empresas y de cumplir los requisitos podrán ser contratados al momento. Que vengan, porque luego, pues bueno, sí, muchos luego nos quejamos, pero le rogamos a Dios salir a buscar trabajo, pero rogándole que no lo encuentremos. Entonces yo creo que sí, hoy es importante, hoy hace mucha falta. Además, Vilchis Viveros adelantó que próximamente podría abrirse una planta de motos itálica en el municipio. Yo creo que sí, eso ya es muy probable que se vengan, te digo, nada más están viendo el tema ya del terreno, ya el uso de suelo ya está, todo nada más eso. Y esas empresas, esas grandes empresas, pues en cuestión de meses se instalan rápidamente. Acciones que forman parte de los esfuerzos para reactivar la economía en la demarcación. Una, dos, tres. Tebur Bara Noticias.